hola qué tal muy buenas tardes bueno buenas tardes ya lo que pasa es que hacía un rato que estamos por estos lados aquí en el condado de winette justamente en un complejo residencial en la ciudad de norcross en el área incorporada de marcos aquí específicamente en vivir ruin road donde en estos precisos instantes desde hace de hecho desde hace más de una hora comenzó un fuerte operativo policial aquí en esta localidad en este vecindario según dijo la policía del condado de winette había un hombre armado que se había trinchado en este vecindario y eso pues originó que se suscitara pues obviamente la presencia del equipo especial swat que es precisamente para poder contener a este tipo de situaciones y el lugar pues al parecer al parecer ya la policía logró controlar la escena como pueden ver están los están las ambulancias están los paramédicos y obviamente fuerte presencia policial de hecho están también por ahí en unidades aéreas helicóptero ya los miembros de la prensa ubicándonos para precisamente hacer el reporte de este incidente un incidente que sin duda alguna verdad todo indica que que fue bastante violento ya que hubo múltiples disparos eso es el informe que nos han dicho y ahora aquí estamos seguimos acá en el lugar en la escena del del tiroteo básicamente que es el complejo en vivir ruin road vamos a tratar de movernos un poco hasta donde nos permita la policía pero esto es básicamente esta área hasta hace unos minutos estaba completamente acordonada por el equipo especial swat y todas las unidades del departamento de policía al condado de winett justamente apenas acaban de de restablecer el paso pero todo esto estaba completamente acordonado creo si no estoy mal estamos esperando la versión oficial del portavoz de la policía pero si no estoy mal el incidente ya fue aclarado según lo que nos decían verdad tiene que ver con un hombre que se había parapetado un hombre armado que se había parapetado y que obviamente estaba sembrando terror en el área eso es lo que nos ha dicho la la policía de hecho están los paramédicos los bomberos y todavía la unidad del equipo especial swat que todavía no se retira del lugar no pueden ver todavía están allí haciéndolos básicamente los últimos reportes me imagino yo en estos momentos estamos todavía esperando información oficial de parte del portavoz de la policía el portavoz de la policía no se ha hecho presente pero ya pronto nos va a dar una un informe detallado de este incidente pero ya al parecer todo está completamente controlado justamente ocurriendo en un complejo de apartamentos en la ciudad de north cross área incorporada del condado de winnet que donde justamente había un hombre aparatado con un arma que no se sabe si los disparos que se escucharon que fueron muchos no se sabe si provenían del del hombre del sospechoso o si fueron por parte de la policía una mañana muy fría por cierto esto es en la ciudad de north cross georgia justamente o un operativo que acaba de al parecer concluir todavía se ven oficiales por ahí corriendo pero creo que esta situación ya está controlada hasta cierto punto controlada exactamente desconocemos exactamente en cual unidad es que en cual unidad departamento es que estaba el hombre aparatado con el arma pero todo indica que justamente se suscitó aquí en este mismo vecindario por fin están permitiendo el paso de los vehículos esto no estaba permitido hasta hace un momento por allá hay más unidades de los bomberos ya se pueden ver las unidades de los bomberos y pues después de una mañana muy agitada después de mucho ajetreo ya la policía dándose un pequeño break con los paramédicos y todas las unidades de emergencia desde muy temprano nos estuvieron mandando mensajes los residentes de este vecindario y también personas que transitaban por acá diciéndonos que estaba muy preocupado porque veía mucha presencia policial y veían de que helicópteros y veían que se estaba mucho movimiento mucho policía corriendo con arma en mano y desde ese momento pues desde ese momento preciso ya ya se estuvieron haciendo reportes de que había un hombre parapetado con un arma de fuego que según nos dicen ya fue controlada esta situación pero estamos esperando el reporte oficial de la policía del condado de winnet el portavoz en la persona encargada el sargento a cargo de éste de darle información a la prensa todavía no no se ha hecho presente estamos esperando a ver qué es lo que va a pasar pues no bro justamente estamos en el complejo apartamentos en north cross el estado de georgia para personas que están conectadas y pues le vamos a dar reportes más adelante cuando tengamos más información por ahora tienen que saber que al parecer la situación ya fue controlada todo indica verdad ya por fin están permitiendo el paso de vehículos fueron básicamente casi hora y media o casi dos horas de hecho que estuvo esta situación en stand by y que y que la policía pues no no había podido no había mejor dicho permitido el paso de peatones ni tampoco de vehículos y todo estaba cerrado ahora seguimos acá pues vamos a ubicarnos vamos a otro lugar para tratar de darle otra escena ya que ya le mostramos cómo está el suave y los bomberos por estos lados vamos a ir por el otro entrada de la calle de la de complejo a ver qué vemos por ahí para tenerle más informado cuídense su amigo y su reportero mario gavara recuérdenlo yo primero que